...no significa que no podemos darle una información. Justamente por funcionarios como este ciudadano, la gente, las obras se quedan así. Cuando viene la comunidad, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que atenderlo. Ustedes ganan los frejoles gracias a esta gente. Y por lo tanto, no es que ya nos digan esto, los señores tienen que venir y tienen que atenderlo. Entonces, por lo tanto, yo le he convocado al gerente de obras que está acá, y muy amable por venir, ha venido muy atento, de esa gente que viene. ¿No? Ahora necesitamos el asesor legal, que también ya vino, ¿no? Va a venir. Necesitamos al gerente municipal, que ya está viniendo. Y se supongo que le ha convocado como jefe de supervisión, entonces acá necesitamos gente con amabilidad, gente con buen trato para dar solución. Porque si no, no vamos a llegar. Viene de frente, viene amigo, ¿ve qué? Si así lo tratan los regidores, ¿cómo lo van a tratar el resto? Entonces, por lo tanto, yo te pido respeto a las autoridades que nos ha elegido el pueblo, y también a la más, a la gente que viene a ver cómo solucionar sus problemas. Porque del diálogo que se encamina con ustedes, necesitamos el área técnica, el área legal, para que puedan llevar esa información. Entonces, yo creo que esperamos un ratito para que puedan venir a la solución. Bien, bueno, esperar entonces a los demás funcionarios, para que puedan atender a los ciudadanos. O sea, el agidor acaba de llamarle la atención acá a este muchacho, que pues se expresó de una manera despectiva, ¿no?, hacia los ciudadanos que están acá. Una insta al gerente de obras, al ingeniero O'Hara, que muy amable ha venido. Ya lo convocamos al asesor legal también para que nos dé el tema legal. Y está viniendo también el gerente municipal, ¿sí? ¿Con el otro funcionario qué es lo que ha pasado, señor Osvaldo? No, el funcionario justamente es jefe de supervisiones, me dice, ¿no? O sea, a veces no tenemos ese buen trato y sobre todo esa voluntad para encaminar a solucionar los problemas, ¿no? Vienen y nos dice, ya conversé con él, ya conversé con él, pero lo que nosotros, ¿qué necesitamos? Si la gente viene de sus comunidades, Santa Rosa, creo que está a tres horas, que ellos vengan para acá, ¿qué necesita? Necesitan llevarse una información y sobre todo una esperanza de solución. Y para encontrar esa esperanza de solución, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los funcionarios sean parte de y sean del compromiso para solucionar los problemas, ¿no? Acá yo creo que los funcionarios debemos de dejar la pedantería y sí poner ese esfuerzo que necesita el pueblo para solucionar los problemas. Yo felicito al ingeniero Jara, ¿no? Vino, convocó, pero el otro ingeniero lamentamos, de veras, ¿no? Y nosotros como regidor, como Osvaldo Sandoval, siempre vamos a estar al servicio del pueblo, ¿no? Y no nos asustan los de saco, ni corbata, ni la gente de perfume, porque nosotros creemos que estamos en nuestro derecho con la finalidad de hacer cumplir y velar la función que nos ha encaminado el pueblo como regidores. Tengamos paciencia, amigos, que los funcionarios, ya los comuniqué y van a venir. Van a venir para poder solucionar este problema. Regidor, esta obra le pertenece, me parece, al empresario quien está ejecutando al señor Segundo Ríos. Esta obra ya viene por muchos años, no hay solución. Ahora comprendo también que los señores están cansados ya. ¿Se han comunicado de repente con el empresario para ver por qué es que esta obra está así? Justamente, toda la documentación, todo en la administración pública son comunicaciones legales. Porque en la administración pública vienen plazos y todo se desarrolla en base a una norma que es, en este caso, la norma de reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, seguramente cuando ya viene el asesor legal nos va a hablar cómo está el tema legal. El área técnica tenemos al ingeniero y también va a venir el gerente municipal, ¿no? Entonces, en ese compartir de ideas, seguramente que va a salir alguna solución para que se pueda encaminar. Por eso le estamos pidiendo un poquito de paciencia a los amigos que están acá, con la finalidad de encaminar y de dar una solución. Siete de la noche con diez minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido a la...